Hola amigos, buen día. Hoy les tengo más buenas noticias, como siempre con buenas noticias. Estoy liquiando este combo en un espectacular precio de 990 mil pesos, precio Ganga, 990 mil pesos. Lavadora en hera Electrolux No Frost, este es de 230 litros más o menos, 250, creo que no le doy la ficha técnica. De 250 litros, mediana, Electrolux y lavadoras centrales de 24 libras, en excelente estado, están en buenas condiciones. Por favor, son usadas, son productos que ya tienen uso, pero obviamente tienen su garantía, tienen su vendido, incluido acá en Bogotá. 990 mil pesos esta promoción, promoción muy buena, buen precio, es económico. Por favor, tengan presente, repito que los productos son usados, ¿sí? Aquellos que dicen, ah, pero la nevera siempre tiene sus dientitos, sus añitos, sí, pero ¿dónde la van a conseguir con garantía y con envío? Tengan presente eso, tengan presente eso, porque hay gente que hace comentarios que es muy irrespetuosa. Y yo creo que la gente que critica es las personas que, de pronto, no tienen ni para comprar una de 200, no sé si conocen por ahí. No analizan que somos un establecimiento físico, que damos garantía, que damos envío. Tal vez Pepito Pérez en otro lugar le venda a otro, la nevera, de pronto, es mucho más barata, pero ¿quién le va a dar garantía? ¿Quién le va a dar el envío? ¿Quién le va a dar el respaldo? Como establecimiento le vamos a dar una garantía y un envío por este combo, 990.000. Este combo ya se vendió, escribe, me dice, no, bueno, anda, hay otro combo que me pueda ofrecer de ese presupuesto. Tenemos combos de 1.300.000, 1.500.000, 1.600.000, así mismo varía dependiendo la gama y el tipo de artículos, ¿sí? Un ejemplo, aquí compañeros, señalen estas dos neveras. Es una lavadora usada con este tipo de neveras, ya sube el precio a 1.600.000, 1.700.000, dependiendo la lavadora o dependiendo la nevera, la lavadora, perdón. Estas son neveras de poco uso, son neveras que están actualizadas, son neveras que tienen 8 meses de uso, entonces hay una variable de artículos. Varía el precio por modelo o por uso y por estado físico, ¿sí? Entonces volvemos acá, tengan presente que yo les, esta promoción es porque es un producto ya que tienen tiempo de uso, pero obviamente está en orden.